Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión y a raíz de todos los mensajes que estoy recibiendo relacionados con las copias de seguridad y nuestros datos en Google Drive he decidido realizar este vídeo para facilitaros aún más la labor de realizar copias de seguridad de todos los datos que tengáis en vuestras cuentas de Gmail En este caso, vamos a ver cómo descargar tu copia de seguridad completa de tu Google Drive Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Como ya vimos en el vídeo que se llama ¿Dónde está mi copia de seguridad Android en Google Drive? Es aquí donde encontramos precisamente nuestras copias de seguridad de nuestro dispositivo móvil Pero aquí nos encontramos con un problema que me habéis consultado durante estos últimos meses Es decir, cuando seleccionamos cualquiera de ellos, nos aparecen una serie de botones en la parte superior Como puedes observar, si selecciono el segundo, me aparecen tres botones Básicamente, esas son las únicas opciones que nos dejará hacer desde Google Drive También las podemos obtener con botón derecho Y como ves, nos permite ver una vista previa o eliminar esa copia de seguridad Si le damos a vista previa, nos aparecerá un cuadro similar a este Dándonos tanto la cantidad de aplicaciones que tenemos guardada en esa copia de seguridad Como el historial de llamadas, ajustes del dispositivo y SMS En volumen, indicándonos cual fue la última copia de seguridad realizada Que en este caso se ha realizado hoy, entre las 2 y las 3 de la madrugada Voy a darle a la X, cuidado con no pulsar eliminar la copia de seguridad Porque si no la perderíamos, ¿de acuerdo? Y esta de aquí abajo es una copia de seguridad de WhatsApp Que también se ha realizado hoy mismo El número que aparece al final del identificativo Es tu número de teléfono empezando con el código de tu país Y lo mismo, al darle botón derecho o al observar en la parte superior En este caso tenemos una opción más que sería desactivar la copia de seguridad Si le damos a vista previa, como puedes observar, nos da también un cuadro Indicándonos lo que incluye y posibilitándonos desactivarla o eliminar la copia de seguridad Cuidado de no hacerlo si no es lo que quieres Voy a pulsar sobre la X En resumen, aunque te voy a dejar los enlaces aquí abajo Para que sepas dónde encontrar esta información Lo que vamos a ver a continuación es de qué forma consigo lo que me pedís tanto Es decir, lo que nos interesa es descargar nuestra copia de seguridad Por ejemplo, en nuestro ordenador Pues eso es lo que vamos a ver a continuación Lo primero que hacemos es abrir nuestro navegador Y asegurarnos estar logueados en el propio navegador De tal forma que si no lo estás Pulsas aquí arriba En la cabecita porque no te aparecerá tu imagen Tu avatar Yo ya estoy logueado de forma que aparecen mis datos Y en el caso de que no lo estés Te pedirá tu nombre de usuario y tu contraseña Como es lógico, utilizas los datos de tu Gmail Una vez aquí logueado, tendremos que acceder al apartado Gestionar tu cuenta de Google Ahora nos centraremos en la barra vertical de opciones que tenemos a la izquierda De todas ellas, tendremos que pulsar sobre datos y personalización Una vez hecho esto, bajamos Hasta llegar al apartado Descargar, Eliminar o Crear un plan para los datos Y como ves tenemos tres opciones En nuestro caso, lo que nos interesará será precisamente esto Hacer una copia de seguridad de todos los datos que nos pudieran interesar De tal forma que vamos a pulsar en Descargar tus datos Una vez aquí, nos tendremos que centrar básicamente en seleccionar De qué queremos realizar copia de seguridad Entonces, en principio, yo lo que te recomiendo Es que actives Desmarcar todo Porque si no, te haría una copia de seguridad de absolutamente todo Y podría ser realmente grande Es mejor que lo desactivemos Y vayamos seleccionando una a una Todas las partes o todas las secciones Que nos pudieran interesar para hacer copia de seguridad Yo, por ejemplo, voy a activar el calendario Voy a activar también lo relacionado con los marcadores y el historial de mi Google Chrome Si hay alguna que te pudiera interesar, como es lógico, activala Los contactos me interesan también Podríamos seleccionar todo el contenido de correo Como veis, aquí está todo Cuentas de Google, datos sobre el registro, actividad Datos compartidos Incluso Google Drive Todo lo que tengamos almacenado en Google Drive Las fotos Como veis, hay muchísimo contenido Google Play Console Los libros Repásalo detenidamente Para que selecciones Todo lo que pudieras necesitar De todos modos, sabiendo realizar Este procedimiento Este procedimiento Como podrás comprender Lo podremos realizar Todas las veces que pudiéramos necesitar Con ello estamos seguros De poder obtener Todos nuestros datos En el momento en el que lo necesitemos Como veis, hay mucho material Yo voy a dejar simplemente eso Como veis, incluso Todo lo que tengamos en YouTube Y en YouTube Music Por lo tanto Es muy importante desactivar o desmarcar al principio Bien, una vez que hemos seleccionado Todo lo que queremos recuperar de una tacada Tendremos que pulsar en Siguiente Paso Y a continuación Nos permite elegir El tipo de archivo La frecuencia y el destino A ver, vamos por partes El método de entrega Es de qué forma queremos recibir Esa copia de seguridad Como veis, podríamos añadirla al Drive A Dropbox, a OneDrive, a Box Es decir, todas las nubes Pero yo en mi caso Voy a preferir Recibir un enlace En mi correo electrónico Esa es la opción Que yo te recomiendo A continuación Tenemos la frecuencia Podríamos decidir Recibirlo una sola vez Que es lo que yo voy a seleccionar En este momento Pero también Podríamos definir Que queremos recibir O que se realice De forma automática Una copia de seguridad Cada dos meses Esto supondría Durante un año Seis copias de seguridad Ya sabes Que tienes la opción Tipo y tamaño de archivo Como es lógico El tipo de archivo Si utilizas Linux Te será más cómodo El tarjet Z Pero si no Te será más cómodo Utilizar el zip Y como es lógico También la limitación De tamaño Por cada bloque de archivo Es decir Si nuestra copia de seguridad Tuviera por ejemplo 8 GB Si lo tenemos seleccionado En bloques de 2 GB Pues normalmente Tendremos 4 trozos De esa copia de seguridad De 8 GB ¿De acuerdo? ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué no poner directamente 50 GB? Porque dependiendo Del sistema operativo En el que estés Y de cómo lo tengas configurado Siempre habrá una limitación Yo te recomiendo Que nunca excedas Los 4 GB Sobre todo En sistemas Windows Que no son modernos ¿De acuerdo? De todas formas Es un buen volumen A trozos De 2 GB Y por último Le damos a Crear exportación Como ves Ya tenemos Las dos primeras partes realizadas Y aquí Nos está indicando Que Google está creando Una copia de seguridad De los tres archivos O productos Que yo acabo de seleccionar Este proceso Dependiendo del volumen Puede tardar Horas E incluso días Bien Como ves A mí ya ha terminado De hacérmelo Y directamente Me está dando aquí La posibilidad De descargarlo Podríamos pulsar aquí Directamente Y descargarlo O bien Crear otra exportación Seleccionar Otro conjunto De elementos Que queremos O mejor dicho A los que queremos Realizarles Una copia de seguridad Para descargarla A partir de aquí Es muy sencillo Si le doy a descargar Como es lógico Me va a realizar La descarga Aquí está En un archivo zip Ahora le echaremos Un vistazo Y también Como es lógico Si abro mi correo electrónico Acabo de recibir Un mensaje Google Takeout Que me indica Que ya puedes descargar Tus datos de Google Al pulsar sobre ella Como ves Aquí me indica Todo lo que hemos seleccionado Cuando hemos hecho esto Y hasta cuando Va a estar vigente Es decir Esta copia de seguridad Desaparecerá En unos días Aproximadamente En una semana Bien Tiempo de sobra Para realizar la descarga Y disponer De nuestra copia de seguridad Dentro de nuestro ordenador Bien Ahora voy a abrir La copia de seguridad Que he descargado Para que veas Que en principio Tiene una carpeta Takeout Dentro de ella Una carpeta Por cada uno De los servicios Que hayamos seleccionado Y como es lógico Si nos venimos Por ejemplo A contactos Aparecen Todos los grupos De contactos Que tenemos Y dentro de cada uno De ellos Los clientes En formato VFF Es un formato Que nos va a servir O que vamos a poder utilizar Directamente Tanto con Programas de correo electrónico Para importar Esos contactos Como por ejemplo En hojas de cálculo Como ves Es algo muy sencillo Como ves Ha sido algo Muy fácil de realizar Te recomiendo Que le eches un vistazo Te recomiendo Que revises Los enlaces Que como siempre Te dejo en la descripción Para que sepas Como he llegado inicialmente Al contenido De mis copias Realizadas con Android Y por supuesto Cuando hablamos Precisamente De las copias de Android Solo podremos Disponer De los datos Específicos De ese dispositivo Restaurando Esa copia de seguridad En otro dispositivo Android Espero que esta información Te haya sido de ayuda Si es así Compártela En tus redes sociales Y nos vemos En la próxima entrega De tu canal de YouTube Infoductiva 2 Hasta pronto Infonauta ¡Suscríbete al canal!